El Comité de Garantías y Disciplina de Unión del Pueblo Navarro ha abierto expediente a sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García de Enero, después de que este jueves votaran no a la convalidación de la reforma laboral en contra de las directrices del partido. Además, la ejecutiva de EUPN ha aprobado una declaración con el voto en contra de García de Enero, que se presentará este sábado en el Consejo Político del partido. En declaraciones a los medios a su salida de la reunión, Carlos García de Enero ha afirmado que va a seguir con su acta de diputado y ha remarcado que serán diputados de EUPN hasta que los órganos habilitados del partido les digan lo contrario.